En pocos minutos tomaron el control del local y redujeron a empleados y clientes. Al menos media docena de ampones armados atacó una distribuidora de vidrios en La Victoria. Se llevaron una fuerte suma de dinero de la empresa y los compradores. Entran siempre así, la vez pasada también entraron con 5 o 6, se van para adentro, para todos lados. Todo está en el piso. Todo está en el piso y ya no sé qué pasará. Solamente se escucha golpes como eso, ¿no? Sucedió en este negocio ubicado en la cuadra 4 de la Avenida México. Los malhechores ingresaron al establecimiento pistola en mano y obligaron a las personas a tirarse al suelo. De frente nos tiran al suelo con el casco, no puedo ni moverme porque te movías. Estaban con pistola, no se les ve el rostro. Uno sí había un flaco medio pelado, otro con gorra. Adentro han destrozado toda la caja. Lo que vienen a buscar fue dinero, ¿no? Llegan los sanzones, ¿son varios de ellos? Seis, seis, siete creo que. ¿Todos con pistolas? Todos con armas. ¿Encapuchados o...? Con gorrita. Luego de desvalijar a los presentes, se desplazaron a la caja y sustrajeron el botín proveniente de las ventas del día. Fue cuando el vigilante del local estaba almorzando. Estaba almorzando. Aseguro que es un reglaje, que están viendo a qué hora se va a almorzar. ¿Y la primera vez que pasa? Hace dos meses también asaltaron. ¿Igual? Sí, con revólver igual. Los bandidos huyeron antes que la policía llegue. La imagen de esta cámara de seguridad es clave en la identificación de los maleán.